He tenido reportes, por ejemplo, en Pérez Celedón, esa no es la actitud, por favor, no vayan en grupos, no se organicen. El nombre del cantón apareció en la conferencia diaria del Ministerio de Salud este lunes y no por algo positivo. La salida en grupos de personas a correr o en bicicleta provocó que el jerarca de salud arremetiera contra el comportamiento en el Valle del General. He tenido reportes, por ejemplo, en Pérez Celedón, recordemos que esto va para varias semanas más, y he tenido reportes de que han salido corredores en grupos a andar en bicicleta o a andar corriendo. Y lo hemos dicho muchas veces, esa no es la actitud, por favor, por favor, pueblo de Costa Rica, esa no es la actitud. No, cuando dijimos que se podía hacer actividad física un ratito, fuera de la casa, solo, fuimos muy enfáticos en decir, no vayan en grupos, no se organicen. Salas fue claro que estas actitudes en poco colaboran cuando la curva del COVID-19 en Costa Rica apenas comienza a levantar. En esto no estamos pasando todavía lo peor, estamos empezando a subir la curva, así que falta todavía. No seamos de verdad desconsiderados, no seamos omisos a los llamados de atención que hemos venido recalcando una y otra vez. Así que por favor, yo llamo a esa, a ese sentido de cordura, a ese sentido de raciocinio, a ese sentido de solidaridad. Y es que durante los últimos días, muchas personas salieron a las calles en San Isidro del General. Siga quedándose en casa todo lo que pueda, solo salga verdaderamente si es sumamente necesario. Las medidas de higiene, no descuiden el lavado de manos, especialmente antes de tocarse la cara cuando están fuera de la casa. No descuiden el no saludarse de la mano o de abrazo o de beso. No descuiden el no toser o estornudar si no se cubren adecuadamente con la cara interna del antebrazo, con el hombro. El ministro recordó la importancia de evitar ir a lugares públicos cuando se presente algún síntoma de gripe. No descuiden los que están ya con síntomas de tos, de estornudos, de fiebre, de dolor de garganta. No vayan a lugares públicos, no vayan a lugares conglomerados. Sigue siendo una indicación sumamente importante. Recordemos que este virus en las gotitas de saliva de las personas que tosen o estornudan es la forma principal en cómo se transmite. Así que si seguimos esas recomendaciones y desinfectamos también las superficies que son de uso común, que tocamos muchas veces con las manos y que sabemos que las manos no pueden ser llevadas a la cara si no nos hemos lavado antes, eso va a ayudar muchísimo, muchísimo a que no tengamos el despertar explosivo. El nombre de Pérez Celedón hoy sonó a nivel nacional, pero para recibir un regaño por las malas actitudes de muchas personas que ponen en riesgo a miles más.